Que pasemos Navidad en paz con toda la familia y disfrutando de todos los espectáculos que traemos para ti. Disfruta de la mejor época del año en paz. Sigue las medidas de prevención que Bogotá Humana tiene para tu seguridad. Porque en Navidad pasan muchas cosas. ¡Vivenos en Bogotá! Alcaldía Mayor Bogotá Humana